bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de microcontroladores y de control y programación de placas tipo arduino en este caso lo que voy a hacer es en lugar de con una placa arduino lo voy a hacer con una placa el ego pero las placas son similares entonces este vídeo consta de cuatro partes la primera va a ser una descripción de los componentes que tengo en la placa tanto las entradas y salidas digitales las analógicas y las de potencia y el controlador el microcontrolador que es una t mega 328 una vez que conozcamos la placa lo que vamos a hacer es tres prácticas la primera va a ser sencillita en principio va a ser controlar un led y que sea de forma intermitente y este led intermitente lo protegeré con una resistencia de 220 ohmios teniendo esto y conectándolo todo a la placa vamos a conectarlo todo en una placa protoboard conectaremos y haremos la programación para que el arduino me dé una señal de salida vamos a decir escalonada enciende no enciende y la podremos controlar los tiempos para la segunda práctica lo que haremos será un bucle de tres leds que se iluminen en forma de semáforo quiere decir se iluminará uno rojo luego no ver un amarillo y luego uno verde y todos ellos estarán protegidos con resistencias de 220 ohmios todo ello lo conectaremos a la protoboard y lo controlaremos con dicha placa arduino vale en un arduino 1 o en este caso una el ego 1 y para la cuarta parte del vídeo lo que haremos será un control de sensor de ultrasonidos tenemos un trigger que es el disparador que es el que hace la señal y un eco que es el que lo recibe con esa el lanzamiento de onda lo que haremos es lanzar un sonido rebota en una pared y lo volvemos a recoger controlaremos la distancia que tenemos todo ello mediante la programación del arduino y entonces controlando la distancia podremos tendremos esa posibilidad de realizar robots evita obstáculos quiere decir un robot que en cuanto se acerque a una distancia definida a un obstáculo pues gire los servos de las ruedas para que gire y no golpeen ese obstáculo entonces esa será la cuarta y última práctica que tiene un poco más de nivel pero en principio en este vídeo entiendo que escalonadamente llegaremos a resolver las cuatro vamos con la primera parte voy a describir cada una de las partes que tengo en la plaquita que voy a utilizar que en mi caso es una el ego 1 vale que es similar a la placa arduino 1 y es más tiene el mismo microprocesador voy a mostrar la cámara y voy a mostrar las distintas partes que tiene esta placa vale esta placa en principio tiene una alimentación que puede ser directamente este usb o una alimentación externa que pueden ser 7 y 12 voltios bueno entre 7 y 12 voltios y luego tengo en esta parte un montón de conexiones de pines en esta otra un montón de conexiones de pines que luego voy a describir y este que es el microprocesador el microcontrolador vamos a ponerlo en cámara este microcontrolador lo vemos aquí es el at mega 328 p vale este es el mismo que lo que tiene el arduino entonces en este microcontrolador es donde le vamos a meter el programa que va a hacer funcionar todas las entradas y las salidas vamos por partes en cada una de las entradas vamos a verlo en su posición inicial que es la que hemos puesto y tenemos aquí abajo lo primero los pines de potencia tenemos un reset y aquí el primero que tenemos es una alimentación de 3 con 3 una alimentación de 5 2 de ground y un voltaje de entrada vale los que nos van a interesar son los pines de alimentación que son el 3 con 3 y el de 5 que son los que utilizaré en la tercera de las prácticas que voy a mostrar y luego tengo aquí los pines analógicos vale tengo para señales analógicas ya vimos en clase lo que eran señales digitales y señales analógicas pues en este caso esto es para las señales analógicas véase temperaturas o sensores que en principio no muestran con el tiempo si sigo en la parte superior todas estas son las entradas digitales vale bueno pueden ser entradas o pueden ser salidas porque las voy a definir cuando hago el programa en arduino lo que voy a hacer es definir si él por ejemplo la 7 va a ser entrada o salida en principio son 13 posibilidades tengo la tx y la rx que en principio corresponden a estas que son pines de transmisión con lo cual no es recomendable usar el 0 y el 1 y lo que vamos a usar es del 2 hasta el 13 y el ground que también tengo aquí un tierra puesto que me puede ser más sencillo para utilizar vale tengo un led que me marca que esta placa está encendida y este led que en principio corresponde al 13 por si no tengo conexiones electrónicas que conectar pues bueno puedo probar esta placa con pines intermitentes directamente aquí que lo veremos en la primera práctica por último en esta esquina tenemos el botón de reset si queremos resetear el programa que tenemos en memoria brevemente estas son todas las partes vale en la parte de atrás no tengo más que conexiones y lo único que voy a hacer es sacar diferentes pines de conexión de cada una de estas para que entendáis las siguientes tres prácticas que voy a comentar vamos a ver la primera práctica que ya os digo que va a ser el led intermitente lo que si la conectaré con una placa protoboard vale donde en principio aquí la de las conexiones electrónicas y sacaré los pines de conexión con las entradas y salidas que tienen digitales vamos con ello vamos a programar en esta pantalla de aquí donde tenemos el cursor del ratón los comandos que tiene que hacer dicha placa en este caso lo voy a programar en arduino y luego se lo pasaré directamente por el mismo cable de serie que a una placa arduino normal entonces el programa y en mi caso lo voy a hacer como una variable voy a definir cuál va a ser el pin que me va a dar la señal si vamos en la placa tenemos desde el pin 1 hasta el pin 13 vale pues en este caso es el pin 13 el que voy a definir que lo tengo aquí marcado como salida para que dé la electricidad para que ilumine ese led entonces lo primero defino esa variable que es el pin 13 que podría haber sido otro pin luego lo que voy a hacer es que decirle que es un pin de salida vale pues el pin mode el led que en mi caso es el 13 pues le voy a decir que es salida y luego en el loop en el bucle de acciones que tiene que hacer voy a decirle lo primero que se ponga en alto quiere decir que el pin 13 se encienda vale que luego durante medio segundo un delay de 500 esté encendido y posteriormente el led que se apague en low lo único que hago es decirle que el 13 está en high el 13 está en low y que haya medio segundo entre medias para los que no sepáis nada de programación en arduino que sepáis que todos los comentarios que marco con dos barras es para hacer comentarios y que no los ejecute el código pero así poder describir los diferentes comandos que voy haciendo vale entonces aquí pues como veis todo está comentado para que lo entendáis si vais a hacer esta práctica pues podéis pausar el vídeo y entonces seguir el código y ver un poco lo que pasa vale entonces eso me va a hacer con el led 13 voy a pasar a conectarlo aquí en placa lo primero que voy a hacer es ponerle la sala la tierra y voy a hacer el setup según se marca en la placa acabo de conectar tanto el pin 13 al positivo como el ground al negativo vale y ahora conecto el led pongo una resistencia de polarización entre el positivo pongo el led que si recordamos tengo el pin positivo vale que sería el más largo y ese pin positivo lo voy a poner a la resistencia para que vaya al positivo y luego directamente pongo del negativo al otro pin y tengo la práctica ahora mismo funcionando quiere decir medio segundo y luego otro medio segundo apagado medio segundo luce medio segundo apagado si ahora mismo quiero variar esta velocidad pues voy a decirle que en el programa que en vez de 500 pues que esté 200 apagado voy a hacerle voy a pasarle el programa que esto en principio para pasar el programa lo que tengo que hacer es subir ahora lo ha leído el programa y ahora me hace exactamente lo mismo con esa modificación que le acabo de hacer si lo quiero ver más rápido pues le cambio la duración del encendido de la misma forma programa subir vamos a ver que ahora mismo transmite el programa y ahora estará encendiendo y apagando más rápido es lo único que acabo de cambiar en el programa vale con lo cual la primera práctica de intermitente queda solucionada partiendo del ejercicio anterior donde tenía el led que iluminaba y era intermitente lo que vamos a hacer ahora mismo es hacer un semáforo entonces voy a ir de la misma forma al código este es el código anterior y lo voy a modificar de tal forma que tenga un color rojo luego un color amarillo y luego un color verde en diferentes pines entonces lo que voy a hacer directamente es duplicar la declaración de variables que tengo y en vez de llamarlo le voy a llamar rojo le voy a llamar a estas variables amarillo y le voy a llamar verde una vez declaradas las variables ahora lo que voy a hacer en el setup es decirle cuáles van a ser las entradas y las salidas bueno en este caso el uno va a ser el 12 otro va a ser el 11 y otro va a ser el 13 entonces rojo 13 amarillo 12 y verde 11 en este caso le voy a decir pues lo mismo que todas ellas van a ser salida que sepáis que esta parte de declarar las constantes lo podría haber puesto aquí directamente pero así vamos a decir la secuenciación del programa es como más clara de seguir y es más versátil a la hora de modificarlo aquí le pongo rojo aquí le pongo amarillo para que sean todas salidas y aquí le pongo verde vale de la misma forma ahora en el bucle que tengo que hacer pues exactamente lo mismo lo único que le voy a decir pues que encienda uno que espere luego que encienda otro que espere y luego que se vayan apagando entonces la primera secuencia es que se encienda el rojo voy a poner este comentario fuera y la siguiente fase lo que me tendrá que hacer es encender el amarillo apagar el rojo y esto lo hago pues directamente puedo copiar puedo pegar el rojo que lo apague en low y el amarillo que esté en high entonces hace el rojo enciende espera 22 200 milisegundos luego enciende el amarillo y apaga el rojo espera otros 200 milisegundos y ahora pues tiene que apagar el verde que es lo único que me quedaba entonces vemos que enciende el rojo apaga el rojo enciende el amarillo apaga el amarillo y enciende el verde y apaga el verde con lo cual el bucle está hecho vamos a quitarle los comentarios para que veáis el programa completo y ahora vamos a conectarlo en la placa para ver cómo funciona esto ahora lo que voy a hacer es conectar el setup según tengo la figura conectando según la protoboard el ground es común para todos y ahora le voy a conectar tres cables con las señales positivas de cada una de los pines de salida que acabamos de definir va a poner tres colores de cable para que quede claro el pin rojo es el 13 y el 13 lo conectó al pin 13 el amarillo es el pin 12 lo conectó al 12 y el verde es el 11 y lo conectó al 11 y así uso estos mismos colores de cable para ellos ya conectó el pin amarillo al amarillo el verde al verde y el rojo al rojo que ahora salga el pin rojo no quiere decir que no funcione sino que esto es exactamente lo que tenía en el anterior vale en el anterior programa lo que tengo que hacer es subir el nuevo programa le doy a programa le doy a subir carga el programa y ahora es lo que me hace es esa secuencia de enciende 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 de la misma forma si quiero que por ejemplo tarde más en el rojo y tarde más en el verde y el amarillo siga rápido pues modificó esos valores vuelvo a subir el programa el atajo del teclado es control u ahora enciende el rojo tarda 500 milisegundos luego el amarillo más rápido y luego el verde vale entonces vemos pues esa es la secuencia del semáforo que acabamos de definir según el programa que tenemos aquí y con esto terminado este programa tras la primera y segunda práctica donde hemos comentado cómo controlar con el arduino unos leds vamos ahora mismo a un salto cualitativo para medir distancias es este salto cualitativo es directamente el sensor de ultrasonidos vale este es un sensor de ultrasonidos que se puede comprar en principio este está pensado con estas con estos pines para conectar en una protoboard vale y que me hace un sensor de ultrasonidos pues en principio lanza una onda con uno de los emisores vale y entonces con el luego con el receptor lo que hace recibe esa onda como es una onda de sonido viajar a 340 metros por segundo entonces va rebota y vuelve a la posición donde lo recibe la distancia que va a medir este sensor de ultrasonidos es el tiempo que tarda la onda en ir y volver sabiendo la velocidad con lo cual tengo el espacio que hay de ida y de vuelta divido entre dos y directamente saber ser la distancia que hay desde la desde donde se emite la onda hasta donde se recibe si comentamos las patillas de conexión de dicho sensor nos vamos a encontrar con estas cuatro patillas lo primero que nos encontramos es con un voltaje de entrada que son cinco voltios que lo vamos a alimentar directamente con el arduino una tierra que va a ser el cero de referencia que también va a conectarse el arduino y luego tenemos un trigger disparador y un hecho el trigger en principio va a ser la salida vale es el que va a hacer el disparo de sonido y el hecho el que va a hacer la recepción entonces cuando conecte ambos dos estos dos son los que en el arduino va a controlar cuál es la entrada cuál es la salida y en principio son los que me van a medir esa distancia ya os digo que es la distancia del tiempo entre dos puesto que es la ida y la vuelta y ahora vamos a explicar el programa cómo funciona lo primero que tengo es unas variables que en principio son las de definición de pines tengo una recepción que es en el pin 2 el eco y otra que es el trigger que es el disparador que es el en el pin 3 posteriormente defino una variable integrar que es un número entero que van a ser duración y distancia para calcular la distancia quiere decir el tiempo y la distancia que lo voy a coger en dos variables y a partir de aquí hago la definición del programa que tiene lo primero la definición de 9600 baudios para el serie posteriormente igual que cuando teníamos los pines del de luz tengo un eco y un trigger que son las pines que he definido anteriormente uno es el input y otros el output del output es la salida que va a ser el disparador del sonido y el input es la entrada entonces la defino como que el pin 2 es la entrada y luego lo que me hago es poner en el programa pues vamos a empezar a medir en mi caso he puesto pues medimos si esto no es más que para que imprima una línea y a la par que está funcionando pues bueno va a dar salidas en este caso esta cadena de texto una vez que ya hemos inicializado el programa nos nos metemos con lo que es el bucle qué es lo que va a hacer el bucle pues lo primero lanzar la señal entonces el trigger en apagado con un delay de 10 milisegundos y luego el trigger en encendido lanza una señal de 0,01 milisegundo quiere decir lanza una señal muy pequeña y espera 10 milisegundos este es el tiempo que entre que va lanzando señales y a partir de aquí la medición quiere decir esto es directamente copiarlo en vuestro arduino que es la duración es el pulse in vamos a decir cuando llega el pulso en el eco en el receptor cuando llega el sonido entonces lo detecta como high y aquí es la fórmula de la velocidad duración que vamos a decir que es el tiempo entre 2 la mitad del tiempo que ha costado por 0,034 que es metros segundo con lo cual me va a dar una distancia en centímetros con estas unidades dejó un delay y luego hago un condicional este condicional no es más que para si mide distancias más largas de 5 metros que en principio de error puesto que no está pensado para ello o distancias menores y luego que me vaya imprimiendo todo el rato la distancia y en centímetros esto cuando lo vamos a cuando vamos a ver la demostración lo vamos a entender a la primera y luego un delay pues para que no aparezcan los datos tan deprisa que salgan un dato cada vamos a decir 10 datos por segundo 100 milisegundos entonces esto lo que hago es ya os digo que va a ir midiendo lo voy a montar en la placa y vamos a ver las salidas las salidas para verlo tengo que ir a herramientas y mostrar el monitor de serie esto es lo que me va a ir dando y ya os digo que esto en principio es porque la placa ahora mismo la tengo funcionando la tenemos aquí en mesa vale y en mesa funcionando no está conectada ni nada entonces bueno pues ahora mismo esto sería lo que va midiendo y aquí es donde nos va a imprimir las diferentes medidas vale vamos a conectarlo a continuación en placa lo primero que voy a conectar es la alimentación si voy a las conexiones en el primer pin es la tierra y luego tengo las dos señales que uno es el trigger y otro es el eco lo siguiente el positivo y ahí en principio tengo las cuatro conexiones que van a ir si voy con la placa pues lo primero que tengo es la tierra compruebo que el amarillo en mi caso es la tierra después de la tierra tengo el eco el eco que en mi caso era el 2 este tiene que este verde tiene que ir al 2 y este será el trigger que tiene que ir al 3 luego tengo el voltaje que sería el positivo que lo tengo al positivo y ahora directamente poner el sensor en cada uno de los pines subo el programa y en la pantalla de monitor serie la saco y empieza a dar las medidas entonces ahora podemos ver lo primero el setup que quiere decir tengo aquí la placa conectada con el ultrasonidos tengo una regla de medir vamos a ver la calibración quiere decir voy a poner la medida en centímetros y vamos a ver qué errores puede tener sabiendo que no empezado vamos a decir que el sensor tiene vamos a considerar como un centímetro hasta el cero vale entonces luego empieza a medir y aquí tengo un objeto el centímetro me está dando que tiene 10 centímetros que esto lo estoy viendo aquí vale esto es lo que está cargando es más si vuelvo a cargar el programa en principio me da la parte de medimos y luego está midiendo cada 10 milisegundos y ahora lo que voy a hacer es desplazar el objeto vale entonces si estoy en el 10 lo muevo al 9 me está marcando 9 el sensor lo voy a mover hasta el 6 me marca hasta el 2 vale si voy al 1 ya os digo que en principio ya medidas muy cercanas da error con lo cual a partir de 2 centímetros es cuando tendréis un poco de precisión si luego vuelvo a ir al 3 pues ya me marca el 3 y así voy subiendo en toda la escala de medidas considera entonces que tengo un error desde la punta del sensor vamos a decir si el sensor realmente no está a cara de la carcasa metálica sino que está un poco más metido y luego saber que mi cero es este entonces saber que los primeros 2 3 centímetros pues me puede dar cierto error una vez que hemos visto tanto la descripción como las tres prácticas que hemos representado en este vídeo lo que vamos a entender es vale tengo una placa que me sirve para controlar con programación tanto tiempos o cualquier otra de las variables de elementos electrónicos puede hacerme robots puedo hacerme controladores domótica puede hacer cantidad de elementos y ya os digo que es una una placa que es de un precio adecuado como para educación y tiene muchas posibilidades para otro nivel de esta placa de control con esta placa lo que vamos a ver es control de motores y de otros elementos sabiendo que la limitación son 40 miliamperios de máximo con lo cual tenemos que poner placas auxiliares shields que son los escudos que me sirven de control de esos motores pero en este vídeo nos quedamos con esa iniciación quiere decir una descripción y tres prácticas sencillitas que puedo aplicar en todos los niveles de educación secundaria espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo